No señores, no es Canadá, todavía es Estados Unidos y este es el outlet de Pittsburgh, de Grove City, donde no hay taxes. En este lado no más encuentras Bose, Fossil, encuentras mi preferido que es Under Armour, o este lado Aero Postal, está Polo. Ahorita vamos allá a los relojes Fossil y aquí estamos en Yes. Yes, la G de Gustavo. ¿Qué tal la pinta? ¿Qué tal la pinta? La llevamos puesta y así pasando la inmigración, no hay problema. Solo para nosotros, no hay nadie, lunes 6 de enero, no hay nadie, yo lo programé así, manejamos el domingo, descansamos en un motelito y el lunes solo para nosotros, solo, no hay nadie, mire, no hay nadie, nadie. Adelante, solo me sigo, ¿sabes?